Y esta es la cumbia de la medallita Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Empresenta la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento, regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Y la medallita se va en la sabrosita con la sonora de la vida Quiero ponerme a beber, un cigarrillo y fumar A la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día se marchitará ¿Cómo quieres tú que te quieran cariñito? Si de este amor no me dan un poquito Cuando yo te miro que haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quieran cariñito? Si de este amor no me dan un poquito Cuando yo te miro que haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando soy oculta allá atrás los cerros Y se oye susurros de los yerbales Y eso es que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando soy oculta allá atrás los cerros Y se oye susurros de los yerbales Y eso es que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Y eso es que regresa ya mi mejor Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Y si me quieres ver llorar Y si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Mírame que tu amor Si quieres verme llorar Si quieres verme llorar Y seguro que en mi amor Que te vayas que le voy a saltar Que seguro que en la vida ¡Fuera! 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 Tú no eres más feliz Feliciana Porque no te da la gana Feliciana Tú no eres más feliz Feliciana Porque no te da la gana Feliciana Yo te doy todo lo justo Ya te llevé a Panamá Yo te compré coche nuevo Y cabaña junto al mar Pero eso sí Pero eso sí Pero eso sí Pero eso sí Para que no me celes más Pero eso sí Pero eso sí Pero eso sí Pero eso sí Para que no me celes más Y pórtate bonito Feliciana Yo soy tu super marido Feliciana Feliciana de mi vida Feliciana No me celes tanto, negra Feliciana Tú sabes Feliciana De barriga llena Feliciana Corazón contento, negra Feliciana 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 El hijo de truta es herente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Hombre, esta vida está enferra de esta jornada y ando babo y acabar Ya no aguanto este tarado de patrón mastico y no puedo tragar Yo he sudado con una breva pa' que otro consiga para un mil jornal Y el otro ahí en la oficina jartando whisky yo sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando huesal Porque ni agua de panela lo que jornaleamos podemos tragar A las diez de la mañana llega el hijo de truta sin saludar Diciendo trabaje amigo que te negocias para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de truta sin saludar Diciendo trabaje amigo que te negocias para entregar Que carro bonito Que carro bonito Que mujer bonita Que casa bonita Que ropa bonita Tienes el hijo de truta 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 ¡Gracias! Oigan la bulla, oigan la sonajilla Oigan la bulla, oigan la sonajilla Baile la cumbia, la cumbia campesina Baile la cumbia, la cumbia campesina Baile la cumbia, la cumbia campesina Estás gastando mi vida, no te importa mi dolor Y me das todos los días, agua seca de tu amor Es hora que consideres, que te lo trates mejor Yo ya no soy un juguete, tengo piel y corazón Con tu genio insoportable, ya no te puedo entender Siento ganas de abrazarte, y de no volverte a ver Pero después me acaricias, cada vez de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mi es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Muchas gracias Muchas gracias Te agradezco Por haberme amado así Por tanto tiempo Te perdono Si te fuiste Si te fuiste Pues muy francamente tú A mí me dijiste Terminemos No conviene Yo te quiero y sé que tú También me quieres Tu casado Yo soltera De un hogar Y de por medio Te problema Música Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriendote, queriendote Yo vivo queriendote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriendote, queriendote Yo vivo queriendote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vive siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vive siempre metida en mi mente Yo eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo Con quién estarás Música Y yo pensando por dónde andarás Y yo no puedo dormir tranquilo Y yo no me siento meada Por tantos vagos recuerdos Y ya hay una gente ya Descuntadita de niña Estoy tan angustiado vivo añorando los besos Que me dabas cuando tú no solo eras mía Mi vida ya frustrada se ahogaron mis sentimientos Mi alma enamorada se sumergió en el dolor Mi juventud se acaba, hoy soy tan solo un desecho Un desecho pues mi alma se murió Muriendo lentamente sin remedio soy yo Mi vida es un calvario desde que se marchó Ya mi dicha se acabó Ya mi dicha se acabó Ay mi vida, ay mi vida Yo te pido un beso, tú no me lo das Te pido un abrazo, tú no me lo das Te pido un besito, tú no me lo das Te pido cariño, tú no me lo das Y ese no me dice Yo Que el agua de manteca no le quiere dar un beso Ay 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 Y dice Y dice Si, si, si Yo no no Y ese es mi sombrero Cabanero Y el agua de manteca no le quiere dar un beso Y las mujeres con movimiento en cadera Y el agua de manteca no sea Yo no me lo das Y el agua de manteca no le quiere dar un beso Hazme un beso Y el agua de manteca no tiene que ver el riso de mi sombrerito, voy a la cuñapa, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito. Yo tengo mi sombrero, sabanero, desde la costa norte, colombiana, mi sombrero cospeño, sabanero, me voy con mi sombrero, a la cuñapa, yo tengo mi sombrero, sabanero, desde la costa norte, colombiana, mi sombrero cospeño, sabanero, me voy con mi sombrero, a la cuñapa, la cuñapa, y dice. Al año, si, 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 como siempre te recordaré, un movimiento en cadera negra, y dice. Y si no que lo diga, Roberto Pérez, ahí encima blanca. Mayo, tú ocupas el quinto en los doce meses que tiene el año, y de mi corazón tienes el calor más sincero y grande. Mayo, tú ocupas el quinto en los doce meses que tiene el año, y de mi corazón tienes el calor más sincero y grande. Mayo, tú ocupas el quinto en los doce meses que tiene el año, Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero. Mayo, tú ocupas el quinto en los doce meses que tiene el año, Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero. Oye, cuando el gavilán se muere, hombre, los pájaros están contentos. Cuando el gavilán se muere, cuando el gavilán se muere, oye, los pájaros están contentos. Porque vivo no lo quieren, es un maltrato para ellos. Gavilán, 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 que se muere, que se muere el Gavilán. Gavilán, 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 que se muere, que se muere el Gavilán. Con esta vez, el empajador de la canción mágica, a Niceto Molina. ¡Vaya, qué sabor! La cumbia se fue sana. La que baila con ganas. La cumbia se fue sana. La que baila con ganas. La que baila con ganas. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana, que está por mi ventana, que está por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, son mis sueños en la noche, son mis sueños en el día Tengo corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a mi Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí Si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios que algún día tenga que volver Ruega a Dios que algún día tenga que volver Ruega a Dios que algún día tenga que volver Ruega a Dios que algún día tenga que volver Ruega a Dios que algún día tenga que volver Ruega a Dios que algún día tenga que volver Que va a hacer Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbiamba pide candela 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!